Situada al sur de la ciudad de Rosario, Villa Constitución está marcada por una historia reciente donde los obreros industriales fueron protagonistas. Se trata de la resistencia de una ciudad que acompañó las reivindicaciones de sus trabajadores. Cuando se habla del cordón industrial del Gran Rosario, Villa Constitución es una referencia obligada. Se trata de una ciudad marcada en gran medida por la industria metalúrgica y las históricas reivindicaciones de sus trabajadores. La identidad que tiene Villa se lo dio su clase obrera. O sea, porque la misma clase obrera, el trabajo que hay en la fábrica, son los mismos consumidores del comercio, son la gente, la mayoría de alguna u otra manera están ligados a la actividad de la fábrica. Si el sindicalismo fuese una religión, la UOM era la catedral. Eran 570.000 metalúrgicos que había en el país. Después en el 2001, en la crisis, quedaban 65.000. Hoy debe haber alrededor de 300.000. Victorio Paulón es parte de una camada de dirigentes que emergió a fines de los 60 para hacer frente a las luchas obreras de Villa Constitución. Y para mí fue una experiencia que me cambió la vida definitivamente. Yo en realidad, después del villazo, entro a trabajar en una fábrica metalúrgica y participo en la huelga del 75 como miembro del comité de lucha que se formó cuando toda la dirección del sindicato, comisiones internas, delegados y directivos fueron encarcelados la noche del 20 de marzo. Se organizan por fábrica, en asamblea, un comité de lucha con dos representantes de cada fábrica, dos de Asintas, dos de Mecon, dos de Marathon y dos de Bilber, con el único directivo que había quedado en libertad que era el compañero Luis Segovia, el negro Segovia, que era el secretario de organización. Y ese comité de lucha llevó adelante una huelga que duró 60 días. En marzo de 1974, el pueblo entero protagonizó lo que pasó a la historia como el villazo, donde los trabajadores de las plantas industriales metalúrgicas llevaron adelante una protesta para poder elegir libremente la conducción de la UOM. Un año después vendría una nueva intervención militar que desataría una huelga de 60 días. Si hay una secuencia que arranca entre leo, que se continúa la masacre de Ezeiza y que después en Tucumán y en Villa Constitución, aún en el gobierno de Isabel Perón, se profundiza y de alguna manera se ensaya lo que después se generaliza como que hoy conocemos como el terrorismo de Estado y la desaparición masiva de militantes, activistas, 60% de ellos vinculados a la actividad sindical. Fue una huelga que enfrentó a los trabajadores y al pueblo de Villa Constitución contra todo el aparato gubernamental, empresarial y de la burocracia sindical de los años 74-75, en aquel momento gobernado por Isabel Perón y López Rega. José Alfredo Martínez de Hoz pasó de ser el presidente del directorio a CINDAR a ser el ministro de Economía de la dictadura. Como presidente del directorio pidió un préstamo de 600 millones de dólares para construir la planta integral, la Acería, que tiene la planta CINDAR en Villa Constitución y la planta de reducción directa. Como ministro de Economía la otorgó y siendo cabalo el presidente del Banco Central se estatizó esa deuda a fines de la dictadura. Pacho Juárez es otro de los protagonistas de esta historia y suma también su mirada sobre aquel proceso. Villa Constitución era en aquel momento un centro de atención de todos los trabajadores de este cordón industrial porque se habían recuperado de Lorenzo Miguel, de la burocracia sindical los cuerpos delegados y las comisiones internas fundamentalmente de A CINDAR y por ese camino también se estaban recuperando de las otras fábricas. Desde el villazo hasta las recientes luchas por Paraná Metal los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución transitaron en las últimas décadas por distintas etapas. La ciudad es una síntesis de lo que se vivió en el cordón industrial del Gran Rosario desde la década del 70 hasta nuestros días. Poco importaba el peligro en esa época tal vez porque no éramos conscientes tal vez irresponsables quién sabe pero lo cierto es que muchos de nosotros éramos tremendamente idealistas recién ahora nos asustamos mirando lo que hicimos o de lo que éramos capaces de hacer por esa causa la más noble de todas las causas la libertad. Zenón le pone primera persona a la lucha obrera de los 70 una historia que mezcla el dolor por los que ya no están pero la convicción de que valió la pena. La Villa para mí forma parte de toda mi vida para mí fue lo más importante que me ocurrió o sea toda esa historia fue lo más importante el evento más importante de mi vida. Esto fue un genocidio social porque no solamente se mató a la gente sino que también se destruyó la sociedad se destruyó su estructura productiva se traicionó sus principios legales se hicieron cosas totalmente al margen de la ley o sea se trató de destruir el Estado diríamos el Estado como entidad protectora del individuo desapareció. Los protagonistas de esta historia no dudan en reafirmar que es imposible entender este proceso sin el apoyo de todo el pueblo de Villa Constitución. Villa Constitución no tiene zona rural no produce soja la ciudad vive de la masa salarial de las grandes fábricas ya hay una relación económica histórica entre los sectores medios y los trabajadores las huelgas siempre fueron muy soportadas por los almaceneros porque se sabía que siempre terminaban algún aumento salarial donde cobraban la libreta y además aumentaban un poco los precios. El rol que jugaron las mujeres el rol que jugó todo el pueblo de Villa Constitución en apoyo a nosotros fue tan importante que sin ellos no se hubiese podido los trabajadores solo no hubiésemos podido contra todo el aparato que teníamos encima represivo que teníamos encima. Muchos de los pequeños y medianos los pequeños comerciantes pasaron por la fábrica, fueron obreros conocen el tema y esa solidaridad existió y va a seguir existiendo siempre. Los quinteros, los chacareros de la zona jugaron un rol bárbaro porque nosotros eran las 3, las 4 de la mañana en aquel momento no existía la autopista a Buenos Aires existía solamente la ruta 9 y nos metíamos con las chatas a traer papa, choclo, camote de todo y los quinteros nos daban nos daban apoyando la huelga. En 2009 comenzó un prolongado conflicto en Paraná Metal que finalmente cerró sus puertas en agosto de 2010 con un saldo de 900 empleados en la calle. En la actualidad la empresa perteneciente al grupo Indalo apunta a modernizarse y reabre pero con solo 200 trabajadores. Los compañeros en el sindicato también equivocaron la estrategia y si bien la responsabilidad nunca es de los trabajadores creo que la comisión sindical equivocó la estrategia y permitió que ese conflicto fuese aislado y derrotado. Bueno, no es la primera vez que sucede pero creo que estas enseñanzas que dejan tienen que ver con la necesidad de que los dirigentes sindicales podamos entender el mundo en que vivimos reconocer los intereses que están en juego yo lo digo desde la autocrítica nosotros no teníamos idea en el 75 de con quienes nos enfrentábamos en la huelga de Villa Constitución y que era nada más y nada menos que los principales protagonistas de lo que fue la dictadura militar. Con la renovación de las autoridades en la UOM y la reapertura de Paraná Metal Villa Constitución apunta a una nueva etapa sin olvidar aquellas luchas que marcaron la identidad de toda la ciudad.